El liderazgo de Asia, con China a la cabeza, será la constante en los próximos años, con Estados Unidos y sus aliados intentando contenerlo, un rasgo sustancial en la geopolítica global que atizará tensiones de distinto orden y que obliga a los movimientos sociales a estudiar lo que está ocurriendo para comprenderlo en todas sus implicaciones. Una importante realidad que no puede pasar desapercibida, como tampoco pueden quedar a un lado distintos sucesos que marcan la agenda política, económica y social en Colombia en los últimos días de noviembre y primeros de diciembre, como son salarios, educación, vivienda y arriendo, medio ambiente y cambio climático, recreación, navidad y consumo, vacaciones como derecho, derechos humanos y protección de la vida de los líderes sociales, defensores de derechos humanos, así como de los firmantes de la paz, autoritarismo versus democracia real, entre algunos otros que están a la orden del día. Por ahora podemos referirnos a la agenda nacional hasta final del mes de diciembre, negociación salarial. Como todos los años, en su último mes, patrones y trabajadores se citan para intentar concretar el incremento del salario mínimo en un país donde la mayoría de los 25 millones que suman la fuerza de trabajo lo hacen por cuenta propia, de manera informal, sin contrato o a término indefinido. Es una escena que generalmente no lleva a nada y por lo cual la mesada es reajustada por decreto. Aprendiendo de esa lección, el reto que tienen las direcciones sindicales, acompañadas en esta ocasión por el conjunto de los movimientos sociales, debería ser abrir el debate ante el país y lograr que en la mesa se discutan temas que están anexos al tema salarial, como desigualdad social y salario máximo, política de crecimiento económico, empleo y medio ambiente, formalización del trabajo y construcción de industria, política salarial, seguridad social y pensiones, vivienda y derechos humanos en general, salud y vida digna, transporte y reorganización territorial, ruralidad, trabajo, agricultura y mercado. Otras varias temáticas pueden sumarse acá ya que la agenda salarial realmente está relacionada con infinidad de temas y debería ser amplia porque al fin y al cabo la vida en dignidad en su conjunto depende del trabajo, de cómo lo asumamos, de cómo una sociedad recoja sus frutos y los redistribuya, de cómo trate a quienes venden su fuerza de trabajo que, como quedó ante los ojos de todos en tiempos de confinamiento, son el soporte de cualquier sociedad, quedando por fuera los patrones que sólo se benefician, apropiándose de los frutos del trabajo ajeno. Entre todos los temas relacionados, por lo menos hay uno que debería debatir la sociedad hoy de manera abierta, el de la desigualdad social. Y así debería ser pues la crisis de salud pública que disparó la pandemia, con el aceleramiento de la caída económica y posterior recesión. Amplió los niveles de desigualdad que marcan a nuestra sociedad y que la ubican como uno de los cuatro países más desiguales en todo el mundo, sólo superados por Honduras, Angola y Brasil. Una realidad en la que el 55% de la población nacional vive en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Quienes están clasificados como vulnerables, que para el año 2017 sumaban 2 millones 921 mil, ganaban alrededor de 1 millón 500 mil pesos. Es importante saber que la línea de pobreza para una familia en el país está ubicada en 1 millón 310 mil 696. Es decir, los vulnerables viven al límite. Quienes integran la denominada clase media son cerca de 6 millones de personas. El 42% de los hogares de esta clase tiene un ingreso mensual que oscila entre los 2 y 3 salarios mínimos, parte de los cuales los logra por actividades informales que desempeñan. Es decir, en épocas de confinamiento, muchas de estas familias que dejaron de percibir esos ingresos producto de no poder realizar esas labores informales o de rebusque, sufrieron un evidente deterioro en sus ingresos. Es por ello que se calcula que entre 2 y 4 millones de estas personas cayeron de la clase media a la pobreza. Y los hogares clasificados como clase alta no superan los 500 mil, pese a lo cual concentran cerca del 23% de los ingresos totales de los hogares en el país, oscilando entre 10 y 372 salarios mínimos por hogar al mes. Esta realidad de clara desigualdad y empobrecimiento generalizado puede ahondarse si el gobierno concreta su propósito de aplicarle IVA a todos los bienes y servicios que integran la canasta familiar. Esto le da plena validez a la propuesta de una renta básica extraordinaria para 9 millones de familias o 30 millones de colombianos, como lo han propuesto distintas personas y organizaciones a lo largo de los últimos meses. No es amañado proponer, como acá lo hacemos, que la agenda de la mesa de concertación salarial debe ir más allá de intentar un acuerdo sobre el salario mínimo, pues la situación del mundo del trabajo es mucho más compleja. Abrir esa mesa a una discusión que se extiende a lo largo del año e implique a otros sectores de la sociedad es un reto por concretar, propiciando que el país asuma el debate sobre su presente y futuro como una obligación para todos y todas. Y así debe ser porque el país es de todas y todos, pero no se han engañado cuando lo reducen al país de los ricos y para los ricos. ¡Gracias!